donde va destinado. Había un punto inicial que me pedían un poco comentar es las ventajas y los inconvenientes de hacer cine español hablando del hecho de la producción española, del cine español no del cine norteamericano o cinematografía de otras nacionalidades. Yo creo que dicho muy brevemente y estaremos de acuerdo todos es decir, la ventaja es que es una cosa maravillosa contarles historias a la gente desde un punto de vista de lo que nos reúne aquí hay un público emergente, hay una porción del público joven.